La astróloga ha compartido los números de la suerte para cada signo que serán de ayuda esta semana para jugar la lotería y más aries en el tarot, se sale la carta de la muerte, y esto significa que viene la terminación total. Es tu momento para volver a comenzar. Si ves que alguien ya no te quiere déjalo ir. Este es el momento ideal para un cambio de trabajo, tú eres bueno para hacer dinero. Tu color es el morado, el color de Dios. Tus números de la suerte serán 7 y 11. Tauro te sale la carta del empezar de nuevo, esto te dice que todo lo que construyas te saldrá bien, este es el momento ideal de empezar a crecer. Ojo con tu temperamento, tu color será el azul fuerte, tus números de la suerte serán el 2 y el 27. Géminis tu carta te dice que todo lo que hagas ahora te saldrá bien, y tus deudas del pasado se resolverán. En el amor Géminis deberás tener mucho cuidado. Tu color será el rosa fuerte, tus números de la suerte serán el 0, 0 y 29. Cáncer esta semana te sale la carta de la fuerza espiritual, este es el momento ideal para que tomes decisiones amorosas. También es el momento de pedir para que se te den las cosas. Tu color será el morado fuerte, tus números serán el 0, 5 y el 23. Leo, tu carta es la del carruaje, esto significa que seguirás avanzando y creciendo, pero también es el momento de pedir perdón para dejar atrás los rencores. Tu color será el verde fuerte, tus números son el 0, 6 y 19. Virgo, tu carta es la rueda de la fortuna, y ahora estás arriba. Ojo debes calmarte de los nervios y trata de no sobresaltarte. Tu color es el rubí, rojo fuerte. Tus números de la suerte serán el 0, 7 y 30. Libra, tu carta es alas de oro, todo lo que quieras hacer esta semana se te va a dar muy bien. Tu color será el café, tus números son el 0, 9 y el 31. Escorpión a ti te domina la pasión y el deseo, cuidado con la infidelidad. Pero ahora tu carta de la fortuna te lleva a la justicia. Trata de ser cautelosa, tu color es el índigo. Tus números de la suerte son 12 y 37. Sagitario te sale la carta del mago, estás recibiendo a alguien de manera espiritual, invoca a tu ángel de la guarda y pide lo que más desees. Tu color de la semana será el negro. Tus números de la suerte son el 13 y 26. Capricornio te sale la carta del mundo, esto es porque es el momento ideal para que salgas de viaje e incentives tu cerebro para aprender nuevos idiomas. También ten ojo para saber quién te quiere y quién no. Tu color es el celeste. Tus números de la suerte 30 y 54. Acuario tu carta es la de la estrella y por eso esta es la semana correcta para pedir una oportunidad laboral para mejorar. Esta carta te pide que te cuides del estómago. Tu color es el verde esmeralda. Tus números son el 14 y el 15. Pisces te reina la luna en la carta del tarot, y esto es porque en esta semana estarás en comunicación con aquellos que realmente amas y te aman. También es el momento para embarazarse y tener bebé. Tu color es el azul claro o fuerte. Tus números de la suerte son el 11 y el 33. Más de Moni y Vidente, Alexa de Llanos y su mamá, Mirka de Llanos, se muestran arrebatadoras con un par de ajustados. Yeans siente la música, vibra con ella y Alex Rodríguez lo comparte en Instagram. Let's block a des, guay.